Los participantes son La monta de Omar Amador, Mr. Country First Con el número 7, la monta de Martín Hernández Bautista, Powerful Moyo La monta de Leonilo Cruz, Mayor Lion Y con el 9, la monta de Juan Carlos García, Chick World Arranca el Aqua Challenge, Klingin Buena partida para Differs Chicks por el exterior con el 1A Enseguida está avanzando con velocidad también el 4, que es His Royal Metallic Apriate el paso por el interior Sis, Pecos, Jill con el 3 Lo mismo que el 2, que es Miss Royal Courage Miss Royal Courage en tremendo agarrón final 2-8-3, foto a cuarto Arranca el Aqua Challenge, Klingin Buena partida para Differs Chicks por el exterior con el 1A Enseguida está avanzando con velocidad también el 4, que es His Royal Metallic Apriete el paso por el interior Sis, Pecos, Jill con el 3 Lo mismo que el 2, que es Miss Royal Courage Miss Royal Courage en tremendo agarrón final 2-8-3, foto a cuarto Que victoria para Miss Royal Courage con el número 2 Potrán Carretinta de 3 años Que fue criada en los Estados Unidos Propiedad de cuadra Santa Elena Miss Royal Courage es entrenada por Joaquín Ramón Peláez Monta ganadora para Juan Diego Márquez Monta ganadora para Juan Diego Márquez Improvisado por Joaquín Ramón Peláez Gracias por ver el video.